Caricia Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más, Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear, Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. Yo te miro, yo te miro sin cansarme de mirar, Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, Pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste, me los tengo que gastar En seguirte por los valles, por el cielo y por el mar.